Hola, estoy aquí en Southwest Florida, donde acabo de vender este duplex detrás de mí, a un comprador que está consiguiendo un préstamo de FHA para 30 años, y solo le va a costar 300 dólares mensual para vivir en el duplex. Eso es porque él está alquilando el otro lado, y los ingresos del otro lado va a ayudar a pagar los gastos. Eso también se llama house hacking. Si tú quieres aprender cómo house hack, por favor contáctame. Yo me llamo Noah de MultifamilyNoah.com, y yo especializo en vendiendo duplexes aquí en Southwest Florida, que es Cape Coral, Fort Myers-Lehigh Acres y Naples. Si quieres aprender más, oprime el link below para aprender más.